Hey amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video. Y en este caso les quiero hablar del final de Power Rangers Dino Fury. Obvio que todos nos preguntamos cuándo, garompa, pero cuándo, carajo, Netflix y Hasbro nos van a liberar los 11 episodios que faltan de Power Rangers Dino Fury. Que estamos, pero como loquitas, esperando que nos hagan tilín, tilín esos episodios hermosos. Pero hoy les quiero hablar del final que yo me imagino. Les voy a contar de los personajes principales, qué me imagino que sucede con ellos o, no sé, qué haría yo como autor. Y nada, es como una especie de videoteoría a la cual no estoy diciendo, ah chicos, va a pasar esto. No, no crean en eso. Sino que es un poco lo que imagino o lo que haría como autor yo ante estas situaciones. Así que les voy a compartir entonces qué es lo que imagino para cada uno de los personajes. Ustedes pueden dejar la teoría de cómo imaginan ese final en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, activar campanita y seguirme en arroba nico.diasciencio que es mi Instagram. Y también seguirme en arroba nico-diasciencio que es mi Twitter. Bueno, a ver, les paso a contar entonces una vez dicho esto. Yo imagino, por ejemplo, que Seito finalmente encuentra su planeta Rafcon, pero que su planeta ya no es el mismo o que la gente por algún motivo lo necesita. Y él tiene esa disyuntiva, ¿no? Se encuentra en esa cosa de tener que tomar la decisión y elegir entre irse a Rafcon, que es donde pertenece y donde lo necesitan y todo eso, o quedarse en la Tierra con sus nuevos amigos. Y eso es una decisión difícil de tomar para un personaje como él, ¿no? También imagino que Tariq, o sea, Boyd Knight, se queda sin Santaura y que de pronto Amelia se entera, bueno, que son sus padres y qué sé yo. Bah, en realidad yo imaginaba eso. Y después me agarró una duda. Tariq reveló su cara ante los Rangers, si yo mal no recuerdo. ¿Fue solamente frente a Seito o frente a los Rangers de por sí? Sí, porque de hecho, no, me parece que fue adelante de todos, que inclusive Izzy no lo podía creer. Entonces yo a lo que voy es que sería muy torpe por parte de los escritores y no creo que sea algo que se les pase por delante. ¿Son realmente los padres de Amelia o no? Porque esto que les voy a decir, en el caso de que Amelia haya visto ya la cara de Tariq, sería muy, muy raro o muy irreal que, por ejemplo, por más que los padres de Amelia se perdieron cuando Amelia era súper chica y ya por ahí no tengo un recuerdo tan fehaciente o tan directo de los padres o lo que sea, me van a decir que Pop Pop no tenía una foto de los padres y que Amelia no sabe quiénes son sus padres. Una cosa es que tus padres se hayan perdido. Y otro es que no los reconozcas físicamente. Y si justamente se te perdieron y lo único que te queda de ellos es una fotografía, ponele, si hay algo que recordás y que sabes es la cara de ellos. Por ende, sería un grave error si ya lo vieron o ya, chicos, parece que soy drogado, pero no. Que si ella ya vio una foto de los padres, que es lo más probable y lo más normal del mundo, y de repente también llegó a ver a Tariq, era como, bueno, hermana, date cuenta que es tu papá. Así que sería medio raro. Después, por otro lado, imagino a Izzy feliz con su novia Fern y no sé, las imagino como en el final emprendiendo algo juntas. Al principio decía, uy, ¿qué podría ser que estén emprendiendo estas dos? Y después digo, claro, si son atletas. ¿Alguna escuela de atletismo o algo? Bueno, ya Izzy en algún momento se había como puesto a dar clases cuando tuve el episodio ese con la chorizo, con la mina chorra que estafaba a la gente. A Javi, obvio, lo veo triunfando con la música. No sé, me imagino con esa cosa de, ay, bueno, tengo la posibilidad de hacer mi primer disco. Y a Oli lo veo como más evolucionado, dejando de pensar tanto en el mismo, ayudando un poco más a los otros. Siendo un científico a lo mejor que empieza a dar clases, que tiene alumnos, a los cuales me imagino que les enseña el valor que a él tanto le costó aprender y que la verdad lo aprendió hace poco. Y con Ion me sucede un poquito lo mismo que con Saito. O sea, como, Saito, perdón, que se queda, se va. Estoy como en ese dimes y diretes de esa situación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con estos seis Rangers? Dejalo en los comentarios. Me encantaría leer cuáles son los seis finales que pensás para estos personajes. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que suba algún video. Arroba Nico.Viacencio es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.